A 218 kilómetros de la capital y con una población de 8 mil habitantes, se encuentra el municipio de Santo Tomás del Norte, un pueblo laborioso, tranquilo, donde se vive en seguridad. La población, la familia, lo ven, pues, su trabajo excelente que hacen, ellos caminan, pues, resguardando todas las calles, las instituciones, la familia y, pues, creo que sigan siempre así con ese entusiasmo para que sigamos siendo el pueblo sano que tenemos. Excelente. Eso podría calificarlo. Creo que es un beneficio para la población. No podríamos verlo de otra manera. Que andemos en regla todos y seamos precavidos en las carreteras, la policía está para ayudarnos más bien. Aquí en Santo Tomás la policía también está haciendo una buena labor, un buen trabajo. trabajando con el pueblo, con la comunidad, para que sea un pueblo sano. Aquí, pues, cualquier cosa, la misma población informa a la policía. Estamos trabajando coordinado. La cercanía de la institución policial a la comunidad colabora para la armonía que se respira. Semanal hacemos reuniones de seguridad ciudadana. Y esto con la finalidad de estar en contacto y de tener un vínculo cercano con la ciudadanía para evitar delitos graves en este municipio. Ha habido satisfacción dentro de la familia, ¿verdad?, del trabajo que nuestra policía realiza. Además, se han hecho asambleas, ¿verdad?, en cada comunidad para acercar, digamos, los problemas desde las comunidades hacia la policía y trabajar mejor siempre. El trabajo articulado hace de este pueblo un lugar donde todos se ayudan y apoyan como una sola familia. Así!